En la planta de beneficio, en lo que hoy es el taller mecánico remodelado, después de las denuncias que hicimos, por ahí alguien mandó información y por eso lo arreglaron. Lo que quiero mostrar aquí es lo siguiente, observen este paso, si ven todas las partículas, ok, cuando la planta está en funcionamiento, esas partículas están en toda la nave. Ahorita les mostraré lo que es la nave por dentro, entonces sí, contamos con nuestra mascarilla, la cual no deja que el plomo entre en nuestros pulmones, pero ojo detalle, detalle importante, nuestros overoles se traspasa todo el plomo, todo ese polvito se traspasa a través de la tela, ya que hemos pedido un overol, pues de acorde a las necesidades de nuestro proceso. Entonces, así como miraron ese polvito, el plomo también es absorbido por la piel y prácticamente aquí quiero mostrarles lo siguiente. Cuando por ejemplo un mecánico o por ejemplo un eléctrico, pues tiene que hacer labores de cambio de motor o cambio de bombas, está expuesto a todo el plomo. ¿A qué voy con esto? Con que él al efectuar su trabajo, pues su ropa sale totalmente llena de plomo y este es absorbido por la piel del trabajador. Bueno, estos son los pisos, no sé si se alcanza a apreciar un poquito, a ver aquí no, pero aquí sí, estos son los pisos de nuestra planta. Todo eso que ven es plomo, no se alcanza a ver la imagen, pero para allá está lleno. Ok, aquí están los motores y hacia aquel lado pues hay más y más y más bancos de motores. Entonces, cuando un eléctrico o un mecánico cambia esto, sale lleno de plomo, totalmente lleno de plomo. Y como les repito, puedo utilizar mi mascarilla, pero ¿de qué me sirve? Si mi overol permite que el plomo traspase y es absorbido por mi piel, ¿verdad? Eso con referente al plomo. Aquí es la preparación de reactivo. Ese es el buen manejo de reactivo, miren, todo ese tiradero. Cuando se prepara todo el reactivo que es depositado aquí y el que no es disuelto en el aire, perdón, el que no es disuelto en este tanque de preparación, es absorbido por ese extractor, el cual lo avienta hacia la atmósfera. Y como ustedes pueden apreciar la lámina de la nave, si eso le hace a la lámina de la nave, que está toda corroída, como la pueden ver, y si alcanzan a apreciar todos esos agujeritos, es pura corrosión. Prácticamente llueve más aquí adentro que allá afuera. Entonces, ¿a qué voy? Si esa corrosión le está haciendo a la lámina, imagínense qué le hace a nuestros pulmones. Imagínense qué le hace al medio ambiente, que es a donde se avientan todas esas partículas que no son disueltas al prepararse el reactivo. Entonces, es lo que les quería comentar en este video, para que no digan que son mentiras, que lo que el trabajador está diciendo son mentiras. ¿Sale? Me devolví por un dato curioso. Curioso porque ellos dicen que nuestra presa de HAL cuenta con todas las normas. Por parte de, quiero pensar que Semarnat, que creo que es la que mientan ellos, ¿no? Que cuenta con todas las normas, la cual, como les he dicho en los videos anteriores, tiene una sola capa de recubrimiento de liner. Las demás no. Todo eso se va a los mantos acuíferos. Ahora, quiero mostrarles, por ejemplo, este reactivito se llama colector. Tiene riesgo 3 a la salud, 1 a la inflamabilidad y 0 al radioactivo. Ok, ese riesgo 3, este riesgo 3, se va a la presa, se va al desecho durante el proceso. Tenemos el aeroflot, pero ese no tiene la etiqueta de peligro, pero tenemos la aerofina 3416. Es altamente corrosivo y... ¡Oh, sorpresa! Mata los animalitos. Y tenemos el aero 5100, que es un promotor. ¡Peligro! Daño a los pulmones. Altamente corrosivo. Mata a los animalitos. Y es veneno. Y todo este residuo se va a la presa, se va a la presita. Aquí tenemos otro altamente corrosivo y inflamable. Pero, ¿ustedes creen que este tipo de reactivo, a ver, no causa daño en nuestra presa de hal? Pues, yo creo que sí. Acá tengo otras pequeñas barricas que quiero mostrarles. Lo mismo, o sea, casi todas tienen el mismo logo, mira. Mata a los animalitos. Ahí se los demuestro. O sea, altamente venenoso. Lo mismo ahí. 8 de corrosivo y 6 de veneno. Ahí se los dejo a su criterio, si esto hace algún daño en nuestra presa de hal. En nuestra presa de hal, donde se captan todos los residuos de agua que llegan del proceso, junto con los jales. Lo que les quería comentar aquí es la contaminación que tenemos, compañeros. Ya que todo lo que están aventando cae directamente al suelo. El cual, todo el reactivo que se utiliza durante el proceso, aquí queda. Lo sorprendente aquí es que todo esto estaba lleno de agua. La cual se filtra, gracias a que no contamos con el recubrimiento del liner que tuvieron que poner a partir de la segunda etapa. Lleva 6 nuestra presa de hal. Y solo la primera etapa lleva ese recubrimiento. Lo sorprendente aquí es que ellos dicen que no contaminas. Oh, vaya. Estamos usando cianuro en nuestro proceso. Ahí dígame el que conozca ese tipo de reactivo, si no es contaminante. Aparte de todo esto que se filtra, como lo demostró en videos anteriores, tenemos una pileta que se está, donde se está acumulando todo lo que se filtra aquí. La pileta está por aquel lado de la presa de hal, donde en videos anteriores se ha mostrado, donde está todo el plástico contaminado y todo eso. Esa pileta es la filtración que se llega de aquí, de nuestra presa de hal, compañeros. La pileta es la filtración. La pileta es la filtración. Gracias.